¡Alegría, Señor! ¡Alegría, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Los que caminan por la vida, Señor! ¡Siempre ha dado tu paz y amor! ¡Vienen trayendo la esperanza! ¡A un mundo cargado de ansiedad! ¡A un mundo de usted que no alcanza! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡A un mundo de amor y de amistad! ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Los que caminan por la vida, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Los que caminan por la vida, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, 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 Señor! ¡Bienvenido con alegría, Señor! ¡Cantando vienen con alegría, Señor! ¡Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe! hoy celebramos el día del padre elevamos nuestra oración muy especial por todos los papás por nuestros papás si ya murieron pidiendo al señor que estén con ellos con él si están en la tierra pidiendo que les conserve en la salud en el amor y por todos los que son papás también pidiendo que sean siempre ejemplo para sus propios hijos elevamos nuestra oración acompañando las intenciones de la peregrinación del movimiento de renovación matrimonial ellos vienen a poner todo su trabajo en favor del matrimonio de la familia a los pies de la santísima virgen pedimos al señor que por intercesión de santa maría de guadalupe les conceda mucho fruto en el trabajo que realizan y ahora reconociendo nuestros pecados delante de dios sabiendo de su infinita misericordia le pedimos perdón diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén no 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 Cristo, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! Dios Padre todopoderoso. Dios Padre todopoderoso. Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede en nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. En Él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles los sanos y hago florecer los árboles secos. Dios, yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre preguntando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. El pueblo es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios harán flores. El pueblo es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en tu vejez, frondosos y los sanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo se inspiran en el mundo agrícola. El profeta Ezequiel anuncia la restauración de la monarquía davídica, comparándola con un retoño de cedro que el Señor trasplantará en Jerusalén. Jesús nos habla del reino de Dios, mediante dos parábolas también del mundo agrícola. La semilla que se siembra y crece por sí sola, y el pequeño grano de mostaza que crece hasta convertirse en un frondoso arbusto. Pablo, por su parte, en la segunda lectura, nos recuerda que aunque nos parezca que el reino no avanza al ritmo esperado, hemos de caminar en la fe, aunque todavía no veamos lo que esperamos. Algo similar a lo que sucede con la semilla que se va desarrollando. Un aspecto que resalta del Evangelio de Marcos es que nos transmite la enseñanza de Jesús, pero no a base de conceptos abstractos, sino de parábolas pensadas para hacer reflexionar y provocar una decisión vital en quienes las escuchan. Las dos parábolas que hoy escuchamos nos revelan el modo como Dios actúa en medio de nuestra realidad para transformarla. Las parábolas de Marcos suelen ser relatos breves, claros y creíbles, normalmente inspirados en la vida ordinaria de aquellos que escuchaban el mensaje de Jesús. Las dos parábolas que hemos escuchado reflejan los conocimientos agrícolas de aquella época. La primera, la semilla que se siembra, se fija en el proceso que va desde la siembra hasta la siega, subrayando la fuerza de vida que se encierra en el interior de la semilla. Al sembrador le toca sembrar, pero no depende de él el proceso que se desarrolla. La segunda, el grano de mostaza, subraya el resultado final del proceso del crecimiento, poniendo de relieve el contraste entre la pequeñez de la semilla y la frondosidad del arbusto que se desarrolla. Me hace reflexionar un poco en lo que significa precisamente a propósito de la presencia de estas personas del movimiento de renovación matrimonial. Como la espiritualidad, podríamos decir, del matrimonio, la podríamos definir como espiritualidad de los pequeños detalles de la vida cotidiana, como el granito de mostaza. Estos pequeños detalles dan mucho fruto si se cultivan. En ambos casos, las dos parábolas, y ese es el mensaje del Evangelio, Dios está actuando constantemente. A través de esto se nos revela lo que Marcos llama el misterio del reino. Nuestra tarea en la vida es sembrar y cegar, pero sólo Dios hace madurar los frutos y asegura la cosecha. Esto no se hace en forma espectacular. Nuestra vida es eso, un campo en el que Dios actúa misteriosamente. Esta acción de Dios, tenemos que irla descubriendo poco a poco. Tenemos que ir dando respuestas cada día. ¿Cómo entendemos nosotros la acción de Dios en nuestra vida? ¿Cómo cooperamos nosotros a esa acción? Nuestra colaboración debe estar impregnada de paciencia, en primer lugar. La realización del proyecto de Dios no depende de nosotros. Poner en manos de Dios nuestra vida. Y tiene que estar también impregnada de humildad. Tenemos que dar fruto sin atribuirnos el mérito. Esa es precisamente la enseñanza que nos da el relato de las apariciones de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Ella va llevando de la mano pacientemente a Juan Diego, motivándolo para que cumpla lo que ella le pide. Y sólo al final se revela plenamente la gran verdad que contemplamos aquí, plasmada en su preciosa imagen. Que Santa María de Guadalupe nos lleve también de la mano para responderle al Señor y colaborar con su proyecto, aunque tal vez de momento no lo comprendamos. Quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo de felicitación a todos los papás. En esta fecha en que celebramos, como ya mencionaba al principio de la misa, el Día del Padre. Que el gran don de la paternidad se vea manifestado siempre en el amor y la dedicación de los papás hacia sus hijos y en su ejemplo intachable de vida. No se puede ser un buen padre si no es un buen esposo. No se puede amar verdadera y totalmente si no se vive esa realidad inicialmente matrimonial. Y los hijos son fruto de ese amor. Por eso el amor de los papás, de las mamás, tiene que ser un amor matrimonial a los hijos. Los hijos esperan que sus padres vivan el amor entre ellos. Es el mejor amor que les pueden dar. Con frecuencia en la vida de los esposos va sucediendo eso que dice el Evangelio, pero al revés. En lugar que vaya creciendo a veces se va deteriorando la relación. Por pequeños detalles, el trabajo importantísimo de renovar, de revitalizar la vida matrimonial es el futuro no sólo de nuestra patria, sino del mundo entero. La familia. Y la familia con el matrimonio como fundamento. Felicidades a todos los papás. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Señor. Oremos por la Santa Iglesia para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigimos todos los cristianos del mundo. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por Monseñor Enrique Glenigraue, rector de nuestra Basílica de Guadalupe, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del movimiento de renovación matrimonial. Oremos. Oremos. Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones, la semilla de la verdad y de la gracia, escucha nuestras oraciones. Concédenos acoger con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica el grano que tú has sembrado en nosotros. Convencidos de que cuanto más profundamente arraigue tu palabra en nuestras vidas, más amor y más justicia habrá en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. Todo el masino que learned en nuestrofield éście, yo te lo puedo seguir más información, todo el tiempo que perdí ni niñía en tu vida. Buscando gloria sin ti, yo te lo beso Todo el amor que manché, o que morizo Todo lo que pude ser, y que no he sido Lo que yo pude salvar, y se ha perdido Lo pongo en tus manos intensas, pidiendo perdón La sonrisa que dejé, al que sufría La mano que no tendí, al que lloraba La frase de amor de Dios, dijo mi lengua Los besos que yo dejé, se me pudiera Todo el amor que manché, o que ergoísmo Todo lo que pude ser, y que no he sido Lo que yo pude salvar, y se ha perdido Lo pongo en tus manos intensas, pidiendo perdón 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios Padre Todopoderoso. ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Muy mi joel que viene en nombre del Señor! ¡Osana! 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 ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proponemos tu fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, nuestros padres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial todos los papás que viven realizando su misión. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias 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 Oremos Oremos Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias En dos semanas se realizarán las elecciones en nuestro país. Es una responsabilidad y un deber de todos los que son mayores de edad, los que somos mayores de edad, el expresar nuestro voto. Gracias Yo quiero invitarlos a que todos aquellos que puedan hacerlo ejerzan este derecho y esta responsabilidad. Queremos un México mejor. No nos hagamos ilusiones de que eligiendo a uno u otro candidato la cosa va a ser automáticamente mejor. Nuestro México cambiará cuando cambiemos cada uno de nosotros. Gracias Pero que también ejerzamos esta responsabilidad, empecemos esta responsabilidad cumpliendo con el voto. Ojalá que todos y cada uno de nosotros con conciencia, con conocimiento y con responsabilidad, insisto, ejerzamos este derecho de votar. Y vamos a elevar nuestra oración, la oración que nos han pedido nuestros obispos de México por el proceso electoral de este año. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia y honestidad, y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos los papás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El 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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video.